Gracias, señor presidente. Voy a utilizar la misma línea argumental de la defensa del ministro Carrasquilla. Bueno, si se va a ir, igualmente le mando el mensaje, o gala me escuche o le diga. Bueno, él utilizó en primer lugar, número uno, la línea de tiempo normativo, para establecer que él se había retirado marzo del 2007, mucho antes que cuando fue aprobada la ley 1176 del 2007, que lo fue en diciembre del 2007. Oculta un hecho, y es lamentable que un ministro oculte hechos pertinentes para el debate. Y es que este tema de la estructuración de los planes departamentales de agua, que él no menciona, y de la posibilidad de pignoración de recursos municipales derivados del SPG, en patrimonios autónomos, no está en la ley 1176, sino antes, en la línea cronológica del tiempo. Está en el plan nacional de desarrollo del gobierno del entonces, que es la ley 1151 del 2007, que se aprueba por el Congreso el 25 de julio, y que es presentado al Congreso en el mes de marzo. Me va a decir el ministro de Hacienda del segundo periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez, que no participó en la configuración del plan nacional de desarrollo de su gobierno. Bueno, entre los artículos 94 y 100 de ese plan nacional de desarrollo, está la estructuración de lo que posteriormente serían los bonos del agua. Él sí participó en la chura de los proyectos de ley. Y segundo, es que él no es el único funcionario público que está inmerso en el problema de los bonos, mal llamado carrasquilla, los bonos del agua. Sus funcionarios, de los cuales era responsable también, y uno de ellos es fundamental, Andrés Flores Villadiego. Y Andrés Flores Villadiego se retira del gobierno en julio del 2007, en el mes en que se aprueba el plan nacional de desarrollo. Es decir, las personas que configuran la operación privada de los bonos del agua, eran parte del gobierno cuando se establecen las estructuras legales y normativas que permiten desarrollar ese negocio, incluido el ministro carrasquilla. Miente. Y lo hace simplemente refiriéndose a una ley, la 1176, pero no al plan nacional de desarrollo donde están las bases normativas, incluso la partida de 400 mil millones de pesos. Sigo. Dos. Él dice en su defensa, este cuadro, que efectivamente establece quiénes son los que emiten los bonos. Los que emiten los bonos es una empresa privada que se llama Grupo Financiero de Infraestructura Subsidiaria, de una empresa de igual nombre en Estados Unidos, cuyo dueño fundamental es Pan American Capital, cuyos socios son el señor Stone, recientemente muerto, el señor Murle, caleño, la señora Diana García y una señora de apellido Maza de España. Y él efectivamente nos traza en este cuadro cómo se emiten los bonos, cómo la alianza fiduciaria se pone en contacto con los patrimonios autónomos, que no con los municipios individuales que simplemente aceptan participar de los planes departamentales de agua. Allí se crean las fiduciarias a nivel departamental y terminan con los empréstitos de los bonos emitidos por el Grupo Financiero Infraestructura LLC. Y en la parte, dice, está el grupo de asesores donde está Configura y es marginal. Esa parte, es decir, los grandes responsables son el señor Stone, la señora García y el señor Burle, y ahí no aparece Configura, ahí no aparece el ministro de Hacienda, nada tiene que ver con la operación fundamental de préstamo de 400 mil millones de pesos en bonos, a una tasa de VR más 8, que es como emiten los bonos este grupo privado de origen extranjero, pero con socios colombianos, miste. También oculta una información pertinente. Claro, al tratar de separar en dos líneas la participación de Configura como una simple asesoría y el grueso de la operación, que es la que hace el emisor de bonos, el Grupo Financiero Infraestructura, pues aparentemente el ministro solo habría recibido unos dineros por su trabajo honrado y profundo, o bien hecho como economista en Configura. Olvida, no dice un dato absolutamente relevante para este debate, y es que el representante legal del emisor de bonos en Colombia, del Grupo Financiero, que emite por 400 mil millones de pesos los bonos, es su socio en Configura, y en Invenvi, Panamá, el señor Andrés Flores Villadiego. Es decir, que está ligado a través de su socio a la estructuración fundamental del negocio, que es la emisión de bonos y su puesta a través de la fiducia, en los patrimonios autónomos por los cuales endeudan los municipios que se aceptaron participar en este evento. No es Configura, es el Grupo Financiero de Infraestructura, el que hace la emisión y recibe la mayor parte de utilidades, y el representante legal de ese grupo es su socio, ministro, Andrés Flores Villegas. Adicionalmente, él trata, y la prensa en cierta forma, de definir que la ganancia se establecía entre el diferencial, entre el VR más 8, que es como se emiten los bonos, y lo que se cobran a los municipios, que es el VR más 11. Y dice, esos tres puntos, se lo quedan realmente los bancos, porque son los que crean las fiducias, Banco Colombia, en Antioquia, el Banco de Bogotá. Y es cierto, es que el negocio no estaba en el diferencial entre el VR más 8, y el VR más 11, sino en el VR más 8, que tiene que ver con su tercera línea de defensa. Y es que nos trae un cuadro aquí repetido por algunos congresistas, de la tasa competitiva en el mercado para la época. Y entonces dice, VR más 11, que es la tasa de bonos, comparado con el interés bancario corriente ordinario, que es 16, o el crédito hipotecario, que es VR más 12. en Colombia. Se lo olvidó decirle, o decirlo. Estos son créditos internos en pesos colombianos, pero el fondo no capta los recursos al emitir los bonos en pesos colombianos dentro de Colombia, sino en el mercado internacional. Y entonces, si ustedes se recuerdan, en el año 2008, es que estalla la crisis mundial económica. En Estados Unidos comienza. Y si ustedes recuerdan, precisamente esa crisis económica se define por una alta liquidez en el mercado sin captadores de deuda, de crédito. Se podía conseguir crédito a tasa de interés en dólares menos 2%. Yo, como alcalde, año 2015, conseguí el crédito más barato de la historia de Colombia, reciente, contemporánea, en la bolsa de Nueva York. Y se endeudó la ETV y la mitad de la fibra óptica que hoy tiene Bogotá es a partir de esa actividad de endeudamiento y fue una operación que hicimos directamente en la bolsa de valores de Nueva York. Una tasa de crédito absolutamente barata. ¿Por qué? Porque las oportunidades de un mercado internacional en crisis con exceso de liquidez bajó la tasa de interés incluso en términos negativos. Pero ese cuadro no lo trae para ver cómo el grupo financiero al captar por muy debajo recursos de VR más 8 al entregarlos como VR más 8 se ganó la plata. Y el representante legal de ese grupo era su socio, ministro. Y las normas que se hicieron para lograr este cometido se hicieron con usted en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Uribe llamado Plan Comunitario año 2006 año 2010 aprobado por el Congreso en el año 2007 en julio pero no presentado en julio al Congreso de Colombia sino cuando el ministro era ministro. A menos que el ministro diga aquí que no participó en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de su gobierno el ministro de Hacienda. Y finalmente presidente dado que la argumentación es tendenciosa oculta lo determinante que es socio su socio es el que está en la estructuración financiera real de la admisión de votos que participan en las normas que no es exclusivamente la ley 1176 y que sí había un mercado en el mundo que permitía tasas de interés inferiores y que por ello sí se podían quebrar los municipios como efectivamente pasó. No porque como dijeron aquí es que solo era el 5% las transferencias anuales no señores las cláusulas del contrato por el cual se endeudaban decía que si no les alcanzaban los recursos del SGP destinados a agua potable para pagar tenían que usar otros recursos y por eso es que se quebraron. Finalmente señor presidente esto tiene una connotación y un contexto. Uno ministro de Hacienda no respondió lo sustancial y es que participaron en normas como funcionarios públicos que después los beneficiaron en forma particular. Su defensa evita lo central las leyes donde está el negocio donde sí participó y los hechos de que el grupo financiero que estructura toda la operación toda completamente y emite los votos tiene como representante legal a su propio socio. Y segundo que esto se da un contexto y es lo que quisiera yo transmitir a la opinión pública. Esto es lo que se llama la mercantilización del agua. Es que para crear esta operación se tiene que concebir y así se traslada a las normas que el agua es una mercancía y que necesita ser empresarizada y el agua es un derecho no una mercancía. Y bajo ese contexto el gobierno del entonces ministro Carrasquilla idea el plan departamental de aguas que es una manera de socavar la autonomía municipal quitándoles los recursos del SGP para agua potable pasándolos a unas fiducias mercantiles a escala departamental administrada por unos comités cuyas mayorías son funcionarios del gobierno nacional del entonces presidente Uribe. Y ese esquema que le quita la autonomía al municipio convierte el agua en un negocio inmenso. Es el segundo fracaso, la segunda ola de privatización. La primera fracasó porque las empresas privadas que se quedaron con acueductos municipales no hicieron inversiones solo captaron las tarifas o se robaron el dinero como sucedió en la triple A de Barranquilla. Y entonces viene una segunda oleada bajo esa concepción que es esta operación el plan departamental de aguas que ya establece que hay que pasar los recursos a fiducias bancarias mercantiles de derecho privado que no administran los municipios sino que administra en el fondo la nación. Termine, senador. Lo que allí surge es este negocio de especulación financiera que ya aquí se describió sin que haya sido defendido por el ministro. En la medida en que yo observo una defensa turbia que esconde lo principal esconde los datos prevalentes fundamentales yo sí creo señor ministro que usted no debería seguir siendo ministro de Hacienda de la República de Colombia. Gracias señor presidente. Gracias.